Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más Mucho más de eso eres Eres preguntas, respuestas, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa Cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un felicidad Eres un mal donde navegan emociones Eres un confidente de todas mis emociones Eres la causa, la razón de mis canciones Y calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Cómplice en mi guía y mucho más, mucho más Eso eres Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!